Pudimos dejar de manifiesto que para transformar una realidad de injusticias, de opresión, para que se dé un cambio verdadero, se necesita el pueblo. El motor del cambio es el pueblo, ese es un legado. Si queremos transformar, no le demos nunca la espalda al pueblo. Y hay no solo que respetar al pueblo, hay que tenerle mucho amor al pueblo. Y eso es lo que nos permite enfrentar cualquier adversidad, cualquier problema. Enfrentar a los potentados, a los que se sentían dueños de México, con el respaldo del pueblo. El pueblo no traiciona, el pueblo es leal. ¡Que viva el pueblo!